Sí, miren, el lunes quedamos en que vamos a dar a conocer un decreto para suspender la condonación de impuestos a los llamados grandes contribuyentes, porque se ha abusado de ese mecanismo. El presidente tiene esa facultad y voy a renunciar a esa facultad mediante un decreto y luego voy a enviar, cuando sea el tiempo, modificaciones en la Ley de Ingresos en el mismo sentido. No quiero que se vaya a malinterpretar, no se trata de las devoluciones que se tienen que hacer de conformidad con la ley, estoy hablando de condonación de impuestos, porque imperaba el influyentismo y la corrupción. Entonces, se condonaban año con año miles de millones de pesos, al grado de que había grandes, grandes, grandes contribuyentes que no pagaban impuestos. Mientras, en efecto, las clases medias y los trabajadores sostenían la hacienda pública, económica, muy injusta y muy hipócrita, porque el conservadurismo, si ustedes se acuerdan, tenían como bandera el que pagaran impuestos los viene-viene, los franeleros, los que se buscan la vida como pueden, porque se les cerraron las opciones, las alternativas, mientras ellos no pagaban impuestos. Entonces, eso se va a terminar. El lunes vamos a informar sobre este asunto, es parte también de los cambios, no es modificar el marco legal, no es ninguna reforma fiscal, no estoy incumpliendo el compromiso de no cambiar leyes fiscales. Entonces, dije, no van a aumentar los impuestos, no van a haber impuestos nuevos, eso se cumple, es nada más terminar con privilegios que se termine con estas prácticas. Y me ayuda mucho, porque ya sí no van a estar pidiendo audiencia para tratar ese tema. Es bastante suficiente. Es que esa discusión de abandonar impuestos está contemplada en el Código Fiscal, entonces ¿se necesitaría una reforma como la que se hizo al Código Penal para los delitos graves? Es primero un decreto y luego una modificación legal. Pero tendría que ser una reforma. Sí, pero vamos a iniciar. Es más, ni siquiera necesitaría el decreto, bastaría con un memorándum. O sea, si ya es una decisión tomada, es mi facultad necesariamente no permitir que haya condonación de impuestos y el lunes vamos, como dicen los abogados, a fundar y motivar la decisión, porque les vamos a dar a conocer el monto de lo que se ha condonado en los últimos tiempos. Todos tenemos que contribuir, lo que está mal es que no haya justicia y que unos paguen y otros no, porque de acuerdo a la Constitución el cobro de los impuestos se tiene que llevar a cabo de manera progresiva, es decir, el que tiene más, el que recibe más debe de contribuir con más, es un principio constitucional. Entonces, aquí no sólo no se cumplía con ese principio, sino sencillamente no se pagaba, porque el que tenía agarraderas, influencias las hacía valer. Estamos muy mal, un gobierno corrupto, ineficiente, un gobierno dominado por el influyentismo, faccioso, un gobierno convertido en un comité al servicio de unos cuantos, el gobierno no representaba a todos los mexicanos.